¿Qué es la defensa de los latinos? 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 ¿Qué va a pasar con los niños en detención? Si estamos hablando de los niños que están en la frontera, desafortunadamente esto ha pasado ya por muchísimos años. Ahora, por esta administración, el proceso que antes se llevaba, que era un proceso que veía lo que se llama el estatus legal de un niño en este estado y en todo el país, que se llama The Best Interest of the Child, quiere decir los mejores intereses de un niño. Antes lo que pasaba es que el niño se mantenía en un área de detención y entonces se pasaban en una casa que era como foster care, como los niños que no tienen un hogar en este país. Y era un sistema que funcionaba bastante bien. Desafortunadamente ahora las familias la están quebrando, están removiendo los niños de la familia y está causando un caos en la frontera. Y hay miles de niños que todavía no se reúnen con los padres, es la realidad. Nosotros estamos mirando cómo asistir. Ahorita hay muchas acciones contra el gobierno para reivindicar a esos niños, pero es un proceso que demora bastante desafortunadamente. ¿Qué diferencia hay en un traffic stop y un tornado? ¿Lo mismo o diferente? Ahí sí. Bueno, un traffic stop puede pasar en cualquier punto, ¿verdad? La policía no puede tirar a su carro, no puede entrar a su auto sin que a usted le dé permiso. La diferencia es que ustedes pueden elegir cualquier punto parecido que vamos a hablar con las personas, usualmente lo hacen si están tratando de identificar o están buscando a una persona. A ir a su hogar, usted no tiene que abrir la puerta, es lo más importante. La diferencia es que si tienen un poder de un juez firmado, entonces sí es posible. Si tienen lo que se llama un warrant en inglés, entonces sí tienen que abrir la puerta. Pero, ojo, lo que está pasando con inmigración es que los agentes mienten, mienten. Dicen, yo soy un policía y estoy buscando a alguien en esta comunidad que está robando. Y uno dice, ay Dios mío, tengo que abrir la puerta. No es policía, sino es inmigración. Entonces ellos mienten muchas veces y uno tiene que saber. Y dicen, no, 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 yo no estoy buscando, yo no soy lo único que quiero hablar con usted, estamos buscando a alguien. Y uno abre la puerta, piensa que es alguien que quiere conversar. Y no, lo que quieren es ver si hay alguien sin estatus de inmigración. Y eso es para saber lo que esta gente es viviente, ¿verdad? En caso de los cubanos, ¿qué es el procedimiento para ellos? Antes, la ley cambió, los cubanos antes, cuando ya llegaban a este país o territorio de los Estados Unidos, ellos automáticamente ya clasificaban para asilo político, ¿verdad? Ahora es diferente, ahora ellos tienen que hacer la aplicación de asilo político, es muy diferente. Antes de llegar, se registraban, tenía un año de ese estatus y entonces hacían la aplicación para la residencia. Ahora ellos tienen que hacer la aplicación para asilo, ha cambiado. Esto es... ¿Quieres que me voy a ir a este, padre? Ok. Estas son preguntas de los niños, ¿verdad? Y esta pregunta la voy a traducir. Si estoy consiguiendo ayuda a la escuela y me preguntan del estatus de ciudadanía de mis padres, ¿qué es posible? Tengo que responder. A un alentar a un niño a la escuela, no deben de preguntar por estatus de inmigración de los padres. Eso no es permitido en este país. Pero aún hay unos programas escolares que sí pueden pedir si los padres son ciudadanos. Entonces, depende en por qué le están haciendo esa pregunta. Si un niño tiene alguna duda, nos deben de llamar a nosotros, ¿verdad? Nosotros ya tenemos una investigación sobre algo que está pasando en Hunters Creek, en la área de Hunters Creek. Y si usted tiene algún niño que dice, me están pidiendo por la ciudadanía de mis padres, eso no se les debe de permitir. Entonces, si tienen alguna duda, yo voy a dar mi número de teléfono y nos pueden llamar. Tengo que responder a una pregunta de ciudadanía sobre mí mismo o mi familia en la escuela. Igual, si es una profesora, eso no debe de estar pasando. Una profesora no debe de entrar en una sala de educación y decir, ¿quién aquí es ciudadano americano? Eso no se permite. Entonces, si hay algo que está pasando, deben de pedir ayuda y el niño, obvio, no... Muchos latinos no saben que en este estado sí hay una ley constitucional que dice que solamente se permite hablar inglés. Entonces, el poder de los cubanos en Miami hizo que esa ley no se encuentre, ¿verdad? Esa ley está ahí en la Constitución del Estado de Florida, pero no es algo que se está enforzando, ¿verdad? Aún, si alguien dice que con un speaking English, eso realmente no es permitido, pero pasa muchas veces, ¿verdad? Me puede pasar a mí, ahorita, si yo voy a una estación de gasolina, alguien puede pasar y decir, no hablo español, hablo inglés, ¿verdad? Depende en por qué. Si yo estoy en una clase de español y la profesora me dice, Kira, no puedes hablar inglés, tienes que hablar español, tengo que hacer eso, ¿verdad? Este, usualmente eso es algo más problemático de explicar, pero si está pasando muy a menudo o está acoplado con otras acciones de una persona que es una profesora o una persona de administración, puede señalar que hay un problema más grave. Este, si migración puede entrar a la escuela a recoger a un niño. Eso es algo que estamos, obviamente, muy asustados. Si ustedes no conocían que este año, desafortunadamente, el gobernador del Estado de Florida, Juan de San Francisco, con una ley que se llama SB163, que permite que, no permite que las ciudades o las comunidades locales tengan un contrato con la comunidad que no van a trabajar con los agentes federales. ¿Qué quiere decir eso? Esta ley, básicamente, es lo que dice que cualquier persona que trabaja para el gobierno, sea estatal, local, tiene que ayudar a los federales a ellos reforzar la ley de migración. Lo que nosotros pensamos, obviamente, es que en las escuelas esto no va a afectar, pero la realidad es que no sabemos, porque si uno lee la ley, dice que cualquier persona que trabaja para un gobierno, sea estatal o local, tiene que asistir a los agentes de inmigración. Entonces, está de ver cómo esto va a pasar, ¿verdad? Pero lo que sabemos es que muchas veces hay personas individuales que dicen que están pensando, que tienen ese sentimiento de decir, esta gente no merece ninguna ayuda, se tienen que ir, ellos no tienen por qué estar aquí. Y eso es lo que tenemos de moda, que la gente no reporte crimen, que la gente comience a utilizar esto como una herramienta para sacar a una persona que ellos creen que son indocumentados. Entonces, esto es algo que vamos a ver, y es posible realmente, de que sí, inmigración puede esperar al niño y recoger al niño de la escuela. Es algo que sí ha pasado en otra parte del estado, disculpen, no del estado de París, y es posible que pase en este estado también. ¿Qué pasa a nosotros, a los niños, cuando los padres son llevados por ahí? Eso es algo muy triste, desafortunadamente pasa muy a menudo. Lo que debe de pasar es que cuando un niño está solo, sin un padre, el estado tiene que entonces intervenir. En el estado de Florida, cuando un niño es abandonado, aunque no sea el padre que quiso abandonar el niño, el estado tiene que entonces tomar poder sobre los niños si no hay alguna persona familiar. Y aún si hay una persona familiar, el estado debe de tomar poder sobre el niño. ¿Por qué? Porque lo que pasa muchas veces es que, vamos a decir que mi hermana se abandona a los niños, ¿verdad? Yo tomo al niño de mi hermana a los 10 añitos, y yo no tengo algo legal diciendo que yo tengo el poder de controlar la vida del niño. Y peor, si el niño no tiene estatus de inmigración, entonces cuando el niño ya tenga 18 años, hay dos problemas, ¿verdad? Yo no tengo esa relación legal con el niño, y según los niños no tienen estatus de inmigración. Entonces, si inmigración recoge a los padres del niño, el estado debe entrevenir, porque hay una ley en el estado de Florida que protege a niños, no solamente niños que son abandonados, pero niños que no tienen estatus de inmigración. Gracias. 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 vimos que nos engañaron también en la información que nos dieron y es algo que está pasando así que por favor actualice ese sistema ya esta semana van a poder actualizar el sistema gracias por su amigo muchas gracias es muy importante esa información pero también para una familia que no tiene estatus de inmigración, ellos también pueden hacer un proceso legal que es darle custodia legal a otra persona si hay algún si hay alguna si llega inmigración y se llegan a los padres entonces esos padres siguen con el poder de controlar la vida de los hijos ellos siguen con el poder de poder decirle a un juez yo quiero que se queden con mi hermana yo quiero que regresen a mi país de origen conmigo y eso es algo que lo tienen que tener clave porque esa relación es muy protegida por el Estado de la vida pero si los padres no conocen la ley entonces se pueden llenar de temor y entonces dejar a los niños lo he visto especialmente con familias indígenas que no ni hablan español que cierren a los hijos y es algo también que puede pasar si hay algo así que pasa deben de llamar rápido a una persona de confianza inmediatamente y también hay diferentes agencias nosotros también podemos por lo menos dar una consulta y asistir a la persona para que encuentre a quien puede asistir con ese tema porque es muy grave esto es bien importante lo que ella acaba de decir nosotros somos un pueblo fuerte nosotros no nos gusta conectar a nadie nosotros no nos gusta hacer impedimientos en la vida de nadie pero si te encuentras en un problema inmigratorio comuníquese con tu iglesia lo más pronto posible no te puedo prometer nada pero es importante que nosotros sepamos lo más pronto posible por si acaso podemos conseguir recursos para ayudar pero el tiempo incorrecto para buscar ayuda es cuando llegue al final del proceso eso es común que la gente viene a donde me dicen padre me van a recoger no te has tratado de ayudar pero es mejor venir desde el principio padre me llamaron padre tengo una cita y ahí podemos empezar a buscar pero por favor por favor por favor en inmediato habla con tus hermanos y tus hermanas comuníquese con tus sacerdotes comuníquense con la comunidad no esperen hasta el minuto porque nosotros yo conozco mi propio pueblo conozco a la gente latina nosotros no queremos molestar a nadie ni querer quitarle a nada a nadie nada pero si estamos en necesidad preguntemos desde el principio que empieza el problema muchas gracias eso es muy importante y que pasa si la inmigración quiere hablar conmigo no tiene que hablar si ellos no pueden forzar a nadie que hable usted simplemente dice que no quiero hablar punto estas preguntas de otras iglesias estoy en riesgo si permito familia quedarse conmigo quienes no tienen documentos hay una ley que si puede hacer hacer un crimen harboring undocumented persons pero realmente esa ley no se ha visto mucho en forzar esa ley pero es posible que si pase sabemos que una persona que estaba alienando a las personas que estaban entrando a la frontera ahora le están llevando los cargos criminales entonces hay uno tiene que informarse antes de hacer alguna cosa que uno piensa que le puede perjudicar si viene a forzar a otro pero me encuentran también me llegan pueden llevar a cualquier persona le doy un ejemplo vamos a decir que yo tengo residencia permanente lo que se dice lawful permanent residence lo que se dice tener una tarjeta verde las tarjetas ya no son verdes pero en un pasado fueron verdes y ese nombre sigue si yo he cometido un delito aunque yo ya he completado toda la sentencia del delito pero es un delito que puede llevarme a tener una deportación si yo estoy para ahí y me preguntan tú tienes papeles y me miran en el sistema me pueden llevar a mí aunque yo tenga residencia y yo tengo que cumplir diferentes procesos para la deportación ¿verdad? pueden llevar a cualquier persona hasta estar llevando a ciudadanos americanos ¿verdad? personas que tienen capacidad mental es algo muy grave hasta personas que han servido como militar en este país si uno tiene el perfil como un inmigrante uno está en pie soy ciudadano se puede llevar a mi esposo definitivamente sin duda ¿qué le pasaría a mis hijos si llevan ¿qué? si llevan el gobierno si llevan el gobierno me pariendo que es ¿qué pasaría a mis hijos si llevan igual como estábamos hablando el niño tiene que tiene que venir al estado entonces hacer un proceso de entrar sobre custodia legal de esos niños si no tienen familiar el estado se llevan a los niños y los ponen en foster care es algo que puede pasar una orden de cartero ¿cómo? orden de cartero para estar ¿cómo protejo a mi familia su vida lo buscarán a ellos? eso no lo hemos visto tanto realmente no es usualmente si están buscando a un familiar buscan a ellos pero si entran a su casa y todas las personas no tienen estatus de inmigración se pueden llevar a todos pero realmente lo que pasaba antes pero todo está cambiando rápidamente es que se llevaban a un familiar pero no buscaban a los otros familiares ahora realmente están tratando tanto de entrar temor a las comunidades que tienen inmigrantes que es posible que puedan buscar a los familiares la última pregunta es ¿tengo autorización? ¿me la pueden quitar si me encuentran con gentes que no tienen autorización? si uno está bajo la ley si uno tiene DPS o uno tiene DACA y está vigente ellos no pueden quitarle a una persona de estatus simplemente porque esté con otra persona que no tiene estatus de inmigración si hay alguna otra pregunta y quiero hablarle un poquito también sobre cómo están atacando no solamente con inmigración a toda la comunidad latina que es algo muy importante ¿sí señora? tengo una pregunta acerca de los ciudadanos americanos naturalizados por lo menos si las personas no han tenido algún delito ¿le puede todavía quitar la ciudadanía? bueno eso es algo también muy temoroso que está pasando ¿verdad? cuando uno ya tenía yo soy una ciudadana natural yo nací en el país Ecuador yo tuve mi residencia hasta los 20 años y entonces me hice ciudadana antes para quitarle a alguien la ciudadanía era muy muy difícil pero ahora bajo este gobierno están haciendo una organización secreta que es parte de inmigración que está abriendo otra vez aplicaciones de ciudadanía y tratando de quitarle de la ciudadanía personas que tuvieron algo que no reportaron o que no sabían que era algo que le podría impactar a la aplicación de ciudadanía entonces hasta los ciudadanos no se salgan bajo esta administración ¿verdad? hay una persona una señora de Perú que es en Miami que le están quitando la ciudadanía intentando de quitar la ciudadanía porque ella cometió un delito pero ella no lo reportó o pasó en ese cuando ella estaba haciendo la aplicación de ciudadanía ella no pensaba que le impactaba porque ella hizo todo lo que la ley le requirió ¿verdad? y igual está tratando de quitarle a ciudadanía es algo que están utilizando como herramienta para que las personas tengan temor y ni apliquen para la ciudadanía pero no es algo que si uno tiene un abogado de inmigración que mire su historial que mire su aplicación le pueden decir si debe aplicar o no debe aplicar o si aplica tiene que tener un abogado de inmigración porque es muy importante si el tiempo que se tiene para si el tiempo cuenta el tiempo de la de la de lo como explicar cuando se está esperando la residencia ¿verdad? si ya uno tiene cinco años y al final de esos cinco años uno tiene la residencia permanente ¿ese tiempo cuenta para hacer la naturalización? lo que uno tiene que esperar es cinco años después de tener la residencia cinco años cinco años ¿verdad? pero también tiene que tener mucho cuidado yo me acuerdo cuando yo pasé por el examen de ciudadanía yo tenía 20 años y era abogante ¿verdad? una verdad que yo decía bueno yo me creí en este país yo no tengo que preocuparme estaba sentado al lado de un señor de origen chino ¿verdad? un señor lindo que estaba estudiando tenía límite y yo dije ¡conchale! yo a lo mejor me caigo en esta porque es un examen ¿verdad? y comencé a hablar con el señor el señor estaba con un privilegio sentía un honor de hacer esta aplicación de hacer sus ciudadanos conversamos y por los últimos dos que nos llamaron a la sala para hacer el examen a él lo llamaron primero y me llamaron segundo cuando yo lo esperé a salir porque estaban conversando y vi que el agente de inmigración salió y estaba conversando y le dio la gracia y le dice toma quinta la aplicación para que apliques otra vez y yo oí eso y salí y yo dije pero ¿qué pasó? porque el señor sabía la historia de los Estados Unidos mejor que yo ¿verdad? y yo le dije ¿qué pasó? y me dijo Kira aplique con un día de anticipación entonces lo que la ley dirige ¿verdad? yo creo que son esa parte no la tengo muy clara porque han sido bastante años que no he visto esta parte de la ley pero yo creo que dice que son cuatro años y cuatro meses algo así por eso deben de consultar con un abogado ¿verdad? lo tienen que hacer porque es muy importante el señor había aplicado un día antes de la fecha que le estaba entonces ¿qué pasa? el señor pasó todo pero porque él se había adelantado y ha hecho la aplicación con un día de anticipación para cumplir lo que requiere la ley le dijeron otra vez los cienes de dólares otra vez tiene que esperar en ese entonces era un año ¿verdad? de esperar tiene que esperar para que el otro otra vez y yo estaba enturecida yo dije pero ¿qué cosa? ¿por qué no le rechazaban la aplicación? porque ellos reciben el dinero hacen todo el procedimiento y esperaron hasta la última parte y el señor que más justo con una felicidad me dijo no, gira yo hice un error lo voy a hacer otra vez y así es el inmigrante es una persona luchadora es una persona que tiene el curso él no estaba enojado esa y otras cosas me hicieron a mí ver que si yo quería servir a este país en esa rama yo quería estar en inmigración porque no trata a nuestra gente como debe hay alguna otra pregunta si no me disculpe que es así eso de la ciudadanía que está diciendo la secretaria y la persona que no tiene que no tiene eso aplica a lo que nace con la ciudadanía no 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 al que nace con la ciudadanía no pero también quiero ser clara si yo soy ciudadana y mi aplicación está rígida quiere decir que yo no he hecho nada no mentir no no me olvidé o o o por alguna razón no vieron algo este no tuve un tema que me hubiese incluido la aplicación de ciudadanía yo mi aplicación clínica a mí no me significa nada ¿verdad? quiere decir que yo soy ciudadana ¿verdad? yo hice todo exactamente nunca fallé en la ley pero el día de mañana mato a alguien a mí no me va a gestar la ciudadanía ¿verdad? eso solamente es una persona que cuando estaba haciendo la aplicación de ciudadanía tuvo algo que se olvidaron o que no ellos pensaban bueno esto ya fue algo que lo cumplí esa aplicación ahora fue recientemente eran yo creo que eran 12 páginas y ahora yo creo que está más de 20 páginas tratan de preguntar de todo es muy difícil muchas veces captar toda la información correcta lo hace un apropósito entonces solamente fue hablando que personas cuando hicieron la aplicación que hubo algo que a lo mejor le pudo impedir que le entreguen la aplicación no, no, no a personas que nacieron en este país porque acuérdense ellos están tratando de quitar la ciudadanía porque eso es un proceso legal ¿verdad? es una aplicación que uno tiene que dar si va a ocurrimento ¿verdad? y si uno lo hace por alguna razón correctamente o algo que influye es que la pueden cargar señora pero usted tenía una pregunta si yo quería una aclaración hay una persona que lo reportan y tiene un niño y el niño está aquí usted dijo que este padre todavía tiene derechos a asignar a una persona es correcto que eso es el proceso que debe pasar entonces uno no debe simplemente por querer ayudar obviamente tomar a un niño y su casa y todo pero técnicamente uno no tiene ningún derecho a ser niño y usted dijo que cuando cumpla la edad o sea es preferible que este padre aunque haya sido ellos tienen ese derecho de algo ok si señora y esa es una pregunta sumamente clara porque le voy a decir una historia que realmente a mí me quebró el corazón pero fue algo que me pasó yo al principio cuando yo convencé yo tenía un programa que estaba asistiendo solamente a niños inmigrantes hubo una señora ella era americana nacida en este país y ella tenía una relación con un señor que era afiano cuando ellos estaban en la relación él tenía un hijo que ella no era la madre del niño el niño tenía 9 años y fue atacado por veros en una forma corrida el niño estaba en el hospital y el padre se había era uno de esos hombres que no van a entrar y se había desaparecido y el niño estaba en el hospital y ella le dio tanto sentimiento que ese niño estaba solo ella fue al hospital lo conoció le dio una ternura le dijo no yo me voy a quedar con el niño y adoptó adoptó a él ella fue a la corte hizo todos los trámites de adopción se quedó con el niño el niño tenía talento y lo quería lo estaban reclutando para que él se juegue en un colegio aquí en el estado pero ella hasta aún el estado estaba interveniendo el estado tenía poder del niño no se dio cuenta que el niño no tenía estatus de inmigración entonces el niño no podía y iban a quitar al niño ella estaba viviendo en housing de HUD y como el niño no tenía estatus de inmigración estaba teniendo un montón de problemas esa señora tuvimos que hacer una acción y finalmente fue contra ella aunque no fue la culpa de ella fue realmente la culpa del estado porque el estado tiene que ver si un niño no tiene estatus de inmigración por ley tiene que hacer una investigación a ver si no sí o no y no es para perjudicar al niño sino es porque hay una ley que protege a ese niño que puede darle una forma de pedir residencia entonces el estado no hizo el trabajo y esa señora tuvo que hacer una acción contra ella para que el niño clasifique bajo esa ley y le den la residencia al niño y eso es lo que pasó fue muy duro para ella porque ella hizo todo bien el estatus falló y ella al final se encontró con este problema grave y ella lo tuvo que hacer porque si no el niño se iba a quedar sin estatus de inmigración y eso pasa mucho con la familia de inmigrantes nosotros siempre decimos bueno fulanito necesita ayuda le vamos a ayudar este niño tiene que quedarse en mi casa puede ser al hombre por seis meses y después seis años después tenemos al niño que va a ir y pensamos bueno no es algo mi niño yo lo quiero le estoy dando cuidado pero si uno no tiene los documentos necesarios después puede haber un problema para ese niño para los padres hay varias gente en nuestra iglesia que se han comunicado con los sacerdotes y han dicho si me llevan tengo arreglos para que esta persona se quede con el niño hasta una vez preguntarle a tu padre se quedaría con mi niño y yo digo la cosa no es tan fácil por favor no hagan estos arreglos entre uno al otro siempre siempre vayan a un abogado esto es un proceso legal y no es como creemos que si me recogen a mi el padrino lo coge nosotros tenemos en nuestro país esa muerte del padrino el padrino lo quiere no 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 tenemos que si tu estas en esta situación hable con tu sacerdote y buscamos un abogado porque eso se tiene que hacer formalmente ilegalmente para cuando algo pase para que se pueda hacer correctamente como digo si y no es no es algo que vamos a decir si hay emergencia uno va a decir no yo no voy a tomarme cargo a ese niño no obvio uno va a hacer lo que necesita pero siempre tiene que hacer el próximo paso es decir yo necesito algo un documento que legalmente a mi me dé el poder ahora lo que quisiera agradecer a todos ustedes por su atención por su tiempo muchísimas gracias y la última pregunta les quiero hablar muy importante para entonces darles un poquito más de conocimiento en cómo todo se está creando para que latinos tengan menos poder en este país si se queda cuando estén terminas con tu siguiente parte Wendy has un par de preguntas en inglés bueno yo soy iluminada Ponte Presidente de Alianza Dominicana Central Florida pero yo tengo una pregunta que me entiendan como el padre estaba hablando ahorita yo quiero saber que aquí decían que el estado de la Florida no es un lugar santuario entonces el refugio principal cuando una persona se ve atacado por inmigración e inmediatamente recorrer a la iglesia necesito saber que el padre me diga si en un momento dado una persona viene huyendo porque lo va a perder todo y inmigración lo está persiguiendo si la iglesia puede hacerse cargo o esconder a esa persona de que lo deporten porque es que hay tantos problemas cuando deportan una gente todo se va abajo ¿por qué? pierden la casa no están desorientados pero es una situación como para volverse rojo así es que eso es una pregunta bien complicada y te digo que si alguien viene a mi iglesia y vienen para orar hasta que terminen de orar yo le digo que se queden sentados y si quedan en ayuno y oración en vigilia yo le digo que se queden en vigilia pero la realidad eso se llama el movimiento de santuario en la iglesia y para poder dar santuario en una iglesia uno tiene que tener la manera para preservar dignidad humana y aquí no hay apartamento aquí no hay ducha aquí no hay baño y yo no tiraría a nadie a la calle pero también tenemos que reconocer que si hay iglesias que han dado santuario pero son iglesias que tienen edificios para mantener la persona tienen apartamentos dentro de la iglesia que tradicionalmente le pertenecen al sacerdote pues yo te digo nosotros nunca vamos a tirar a nadie en la calle y si alguien está aquí sentado en el templo o aquí en este edificio y ahí se viene tocando ellos no van a venir tocando porque la ley ahora administrativa se dice que no pueden entrar a la iglesia pero si entran a la iglesia yo no los puedo parar pero yo no voy a tirar a nadie en la calle esta es la única promesa que puedo dar si alguien viene aquí a la calle no los tiro pero también tenemos que reconocer que aquí no están las facilidades para que alguien pueda mantenerse viviendo porque también tenemos que mantener que la persona tenga dignidad ahora que ha sido bueno que no se puede tener que no se puede tener oni Gracias por ver el video